Bueno, acá estamos con los resultados de la quema Quedó la virome acá Porque uno siempre hace anotaciones Ayer les grabamos un video de sonoridad Acá tenemos para mostrarles cuál es el paso que sigue Esta es parte de la horneada Ahí les vamos a mostrar algunos, las manchas que dieron Y las cosas que descubrimos Voy a apoyar un cachito acá Así les puedo ir mostrando A ver ahí Y yo me voy a acercar y les voy a mostrar Tenemos por un lado Unas piezas Que son estas que las grabamos en el video de sonoridad Que nos dieron unas manchas más claras Ahí como ustedes ven Espero que con la luz se vea La mancha es muy tenue Tomamos un poquito de frío ayer Es muy tenue Nos dio un gris claro Lo que sí es que Quedó la arena La textura de la arena ¿Sí? A ver si lo pueden ver Bueno, el sonido es una cosa maravillosa Las huerdas también Y esta en particular nos dejó la guarda de la arena Hubo resultados buenos Por dentro también tiene una A ver si lo toma la luz Tiene una guarda Tiene una Una tenue mancha Después vamos a ver qué pasa con la Con el encerado, ¿no? Que ahí se oscurece Bueno, acá Voy apoyando esta Por ejemplo, una de las que más agarró es esta Que sale del zapallito anco Y ahí tiene La mancha Se le ve claramente lo que yo les decía Del logro de la mancha Oscura Media Cazuelita de este platito De esta bandejita De ¿Cómo se llama? De Desayuno Tiene La mancha en esta zona Y en esta zona Quedó del color de la arcilla De este lado Esta pieza estaba pintada de Azul oscuro Y También tiene dos manchas de leña Que la llevaron casi a negro Hay algunos que fue impresionante Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es irles sacando algunas ¿Ven? La ceniza El resto de ceniza y de De polvo que quedó de la arcilla Estas cazuelas de ¿Cómo se llama? Esto Para mazamorra El zapallito banco Han quedado Espectaculares Las manchas Me sorprendieron Porque de esta leña En vez de virar al Al negro En esta cazuela Por ejemplo Está la mitad de la arcilla El color Y la mitad en blanco Como que en la atmósfera Reductora se hizo eso Por dentro Ahí las tengo apeladas a las tres Por dentro Si tiene un grisáceo Ah, ahí abajo estaba la tapa de la pavita La pavita Para que le saque Que le dimos a la tapa de la pavita Vamos a pasar el cepillito Lo que hacemos es sacarle Lo de la arena Después cayó como una humedad Ahí a ver A ver si lo estoy tomando bien El sonido es una cosa increíble También la ubicación Que leña tenía En el lado de esta Tiene una mancha tenue ahí Más oscurita Y unas manchas grisáceas Medias verdosas Que yo no creo que la cámara la tome Ahí se ve Que viene una oriola Como blanca Esto Alguien que sepa más que yo Sobre este tema Me sabrá decir Como en la Reducción De la pieza Dentro del horno Fue quedando así Acá yo lo que hago es Por ejemplo Estas son las jaboneras Que enseñamos Les quedaron unas manchas Soñadas Esta de este lado Tiene como una mancha Metalizada No sé si ahí se logra ver Sí Porque Justo se vio con la arena Miren ahí la mancha Es como una oriola Metalizada Y parte Es media Anaranjada La mancha Sí Estas son las jaboneras Que horneamos Que hicimos A partir de la papa Están las jerritas Que también Las enseñamos En el canal Nunca les mostramos Mucho el video De los resultados De la quema No hubo manchas negras En este caso Son manchas De piezas De Gris Oscuro En el caso De A ver Aquella Esta es divina Esta sí Manchoa negro A ver Si se ve Miren lo que es Esa veta Parece la mancha De una vaca No sé dónde ponerla Bien para que la pueda Tomar la cámara Seita hoy está con sus cosas Por eso estoy yo Mostrándoles Ahí La voy girando Para que la puedan observar Tiene un sector Claro Del color De la arcilla Hasta por acá Y toda la mancha Oscura y negra Que viene por acá Por dentro Hay una mancha Grande Gris Oscura Y después Se hizo como Si una resina Se le hubiera pegado Esta la suela La amo Tiene guarda de provincia Buenos Aires La amo Ahora está apoyada Arriba la jagonera Ven ahí Se le ve la mancha Lo convierten En piezas Únicas Y irrepetibles Porque Estas manchas No las podés Manejar Las va haciendo El fuego Yo mientras les voy Mostrando Les voy sacando Un poquito La arena Igual yo les voy A hacer Las pruebas de sonoridad La hice ayer La grabé Lo que voy a hacer hoy Es la prueba De absorción Y de reducción Que como la hacemos Está grabada En un video La sumergimos En un fuentón verde Con agua La pesamos Antes A la pasta Acá están Los jarritos Esta Tiene una mancha Negra Muy negra Por dentro No se las puede ir Mostrando A ver Así agarrando El cosito Esta tiene una mancha Hermosa Por dentro A ver Acá están Los números Está un poco Casero Todo Les voy a mostrar Así Les decía Que esta Tiene una mancha Negra Asombrosa Por dentro Por suerte En esta mesa Del taller Da un sol divino A esta hora Y a veces Ese mismo sol No es que no te deja ver Sino que la imagen De este celular común Voy a mover este Ahí está Así sacó el bolso Y tenemos más lugar En la mesa Ahí En esta parte De la sombra De la mesa Les voy a mostrar La mancha negra La búsqueda Eran muchas De esas manchas Bien bien Negras Ahí se ve La mancha Esta estaba Pintada Obtuvimos Ahí está El engobe Otras manchas Esta es la que Les mostraba Recién Yo estoy fascinada Fascinada Acá tenemos otra Esta tenía unas Medalloncitos Ahí les voy a mostrar La de los medalloncitos Esperen que les muestro esta Tienen aureolas Algunas Blancas Manchas Grisáceas Una suavidad Y una belleza Incalculable Incalculable A ver ahí Les voy a hacer Un paneo De la mesa Para que vayan Viendo los resultados Cualquier cosa Nos van preguntando Esta estuvo En acerrín Por eso Tiene este negro Metalizado Tan hermoso Esta jarrita Tiene unos colores Divinos Ahí está Una de las manchas También medias Metalizadas Esta cazuela También Tiene la mancha Ahí Y por dentro Ahora lo que vamos a hacer Es seguirlas Limpiando Talla que les mostraba Hoy Y prepararlas Para pasarlas Por Para Pesarlas Y bueno Y ver el tema De la absorción Siempre acuérdense Sé que son varias Pruebas La de absorción Y la de sonoridad Son parte de ellas La de la reducción De la pasta Porque hay distintas pastas También Así que las vamos a hacer Súper feliz Con parte de los resultados Allá tenemos Las del equilibrio Que están en negro Gracias Gracias